Notando tu seta y energía que tú traes Te dejo todos los martes Y siempre quiero más Te llevo a cenar y después será mi postre Bueno dime baby, quiero saber Bueno dime baby, si te atreves Hoy otra vez Bien eso voy Voy, 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 voy Lo tienes sin control Voy, voy, voy Lo hace no soy Viene solo voy, voy Viene solo voy Voy, 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 voy Lo tienes sin control Voy, voy, voy Lo hace no soy Hoy Tú vienes solo Voy, voy Baby I wanna be next to you Everyday and if you're feeling blue Just call me up and just show up Don't wait a second, tell me vienes solo Bueno dime baby, quiero saber Bueno dime baby, quiero saber Ves si te atreves Hoy otra vez Vienes solo voy, voy, voy voy, voy Me tienes sin control Voy, voy, voy Lo hacemos hoy Hoy Vienes solo voy, voy Vienes hoy, voy, 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 voy Me tienes sin control, no voy, voy, voy Lo hacemos hoy, hoy Tú vienes hoy, voy Vienes hoy, voy, voy, voy Me tienes sin control, no voy, voy, voy Lo hacemos hoy, hoy Vienes hoy, voy, 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 voy Me tienes sin control, no voy, voy, voy Lo hacemos hoy, hoy Vienes hoy, voy Vienes hoy, voy, voy, voy Me tienes sin control, no voy, voy, voy Lo hacemos hoy, hoy Vienes hoy, voy Gracias.